¡Hola! He vuelto, he vuelto, he vuelto y ahora voy a tener videos constantemente, lo prometo. Hoy voy a hacer el Sorting Hat Quiz o el quiz este de Pottermore para saber a qué casa de Hogwarts perteneces, porque he visto que muchos youtubers lo están haciendo. Antes de empezar con el quiz, quiero pedir una disculpa porque no he subido videos como en un mes, pero tengo una muy buena razón, y esa razón es que me estaba preparando para mi examen de la universidad. Si son mexicanos, sobre todo si viven en el DF, saben que uno de los exámenes más difíciles que puedes hacer es el de la UNAM, porque todo el mundo quiere entrar, miles y miles de personas hacen el examen y solo el 8% entra, y pues sí me tendrían que preparar bien, y me tomé esas tres semanas y decidí no hacer videos esas tres semanas, pero ya volví y voy a seguir subiendo estos videos regularmente. Bueno, después de mi súper explicación que a nadie le importa, voy a empezar con el quiz. Lo que quiero decir desde el principio es que creo que yo voy a hacer Slytherin, eso es lo que yo creo. Por todo lo que escriben, me identifico, no quiero decir que sea una malvada loca, sino que creo que eso es lo que voy hacer. Ok, es hora de saber ¿a dónde pertenezco? Me está preguntando, ¿luna o estrellas? Luna. ¿Qué te cuesta más trabajo lidiar? Ok, la opción que veo aquí nada más es hambre. Supongo que le tengo que cambiar para saber, pero les voy a decir que para mí lo más difícil es tener hambre, porque siempre estoy comiendo, así que yo creo que voy a elegir esa al final. Entonces, hambre, frío, soledad, aburrimiento, ser ignorado. Hambre. ¿Cuál de las siguientes te molestaría más que o sea, que la gente te dijera de esa forma? ¿Ordinario? Uh, yo creo que va a ser esa. ¿Ignorante, cobarde o egoísta? ¿Ordinario? Nunca me digan ordinario. Siempre amo hacer lo contrario, no me gusta hacer lo que todo el mundo hace. excepto tener un canal de YouTube. Si pudieras tener cualquier poder, ¿cuál elegirías? El poder de leer mentes, no, me chocaría, como que no me gusta saber qué es lo que piensa la gente de mí o de lo que estoy diciendo. Me gusta vivir en mi mundo en el que todo es rosa y todos nos amamos. Poder hacerte invisible, no, nunca lo he visto tan cool. Tener fuerza inhumana, eso sí me gusta. Poder hablar con animales, estaría cool, pero creo que no me salvaría de muchos problemas. Poder regresar al pasado, nunca, nunca. Yo creo que eso es lo peor que puedes hacer. Poder cambiar tu apariencia como quisieras. Este suena padre. ¿Cuál es el tipo de instrumento que más te gusta escuchar? Aquí también la primera opción que veo yo creo que es la que voy a elegir, porque hice el violín y me encanta el violín. ¿La trompeta? ¿El piano? ¿O la batería? No, el violín definitivamente. Hablando del violín, me gustaría aprender a tocar el violín, pero no sé si ya estoy muy grande, así que si algunos de ustedes empezaron tarde o saben qué tan malo es empezar tarde a tocar el violín, podrían decirme aquí en los comentarios. En la noche caminando solo por la calle, escuchas un alarido peculiar y crees que puede tener una raíz mágica, o sea que puede venir de algo mágico. Entonces tú continuas con precaución, teniendo una mano en tu varita y observando que no esté pasando como que nada raro. Sacas tu varita y tratas de descubrir de dónde proviene ese sonido. Sacas tu varita y te pones así de... voy a luchar. Creo que a eso se refiere. Esconderte en las sombras y esperando ver qué pasa, mientras mentalmente repasas la defensa más apropiada y los hechos más ofensivos por si viene el problema. Yo creo que esta de sacar la varita y tratar de descubrir de dónde viene el sonido. Ok, voy a tratar de explicar lo que pasó de una pregunta a otra. El foco que estaba usando se cayó y se rompió. Mi mamá me llamó a comer. Fui a comer, pasaron horas, la luz cambió. Me veo peor que me veía antes y olvidé cómo estaba la cámara. Entonces, probablemente el video se ve totalmente distinto y se ve horrible. Pero perdónenme y pues, tenemos que continuar. Si fueras a Hogwarts, ¿qué animal elegirías para llevar contigo? Dice Tabby Cat, que no sé qué clase de gato es eso. Un siamés. Supongo que Ginger Cat se refiere al gatito ese como naranja. Un gato negro. Eso me suena bien. Un gato blanco. No sé qué significa eso, pero es algo con búho. Sigue siendo una cosa de búhos que no entiendo. Un búho café. Mi inglés me da para tanto como para leer los colores. Suena como a un búho blancuzco, no sé. No entiendo. Ok, entonces yo voy a elegir... Gato negro. Heads or tails. Cara o sol. Cara. Ok, soy de Ravenclaw. No me lo he esperado. Pues ese fue el quiz. Espero que les haya gustado. Si ustedes lo hicieron, díganme en qué casa están. Les dejo el link aquí abajo por si lo quieren hacer y no saben cómo que andan. Muy pronto les traeré reseñas. Perdonenme porque el primer video que hice hace tanto tiempo no fue una reseña. Pero justo por esto de que tenía que estudiar. No he podido leer mucho. Ahorita estoy leyendo un libro muy, muy padre que quiero contarles de qué se trata y hacerles una reseña. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!